Parece que fue ayer que estábamos riéndonos, que buenos tiempos Miro para atrás y todo me parece un cuento Parece que fue ayer, la noche era nuestro lugar para ser libres Es nuestra amistad que siempre me acompañará Mirando fijo me encuentro en otro lugar muy diferente Ese amigo mi deseo de volver a verte Parece que fue ayer, la noche era nuestro lugar de cautiverio Es la vida que nos da la chance de cambiar Caminando por la calle pensando en mi vida El asfalto con mis huellas me hace recordar Las noches del ayer de búsqueda desenfrenada De placer y de morir, de volver a nacer Puedes volver, aquí estaré Para que juntos sigamos haciendo esta historia Puedes partir, te esperaré Amigo mío sigamos haciendo el camino Querido amigo, hoy quiero volver a abrazar Tantos recuerdos, mis botas están gastadas De tanto andar, parece que fue ayer La noche era nuestro lugar para ser libres Hoy la vida nos ha dado otra oportunidad Caminando por la calle pensando en mi vida El asfalto con mis huellas me hace recordar Las noches del ayer, de búsqueda desenfrenada De placer y de morir, de volver a nacer Puedes volver, aquí estaré Para que juntos sigamos haciendo esta historia Puedes partir, te esperaré Amigo mío sigamos haciendo el camino Este es el momento De invitarte a mi hogar De juntarnos los dos Compartir esos nuevos tiempos Toma mi guitarra Y recordemos el ayer Y brindemos por todo este largo camino Para que juntos digamos que así Haciendo el camino Puedes volver, aquí estaré Para que juntos sigamos haciendo esta historia Puedes partir, te esperaré Amigo mío sigamos haciendo el camino Música 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 Música